La autora Jacqueline Cruz nos relata la historia de Sara, una mujer de 40 años que defiende su independencia casi obsesivamente. Protagonista de su libertad, Sara se limita a entablar relaciones pasajeras por internet, pero cuando conoce a Raúl, la intensa atracción sexual que él le despierta pondrá a prueba algunas de sus convicciones más arraigadas.